Preparados a boxear en el fondo de la noche, Monzón Lobera y el Pupi Arganiaraz. El Pupi acostumbrado a pelear en categorías superiores, en crucero. Pero Lobera con buen físico para la división. Muy buen físico. Alto, espigado, erguido. Y salió a cortarle el rim y a castigar. Iniciativa de Lobera. Choque de surdos. Buena apertura de Lobera. Con moracida salió a pelear Lobera. Desde el arranque, decidido. Pleno. De mano más pesada. Está confiado Lobera. El Pupi anda de escapista. Mete dos derechas abajo. Viene con una racha de tres victorias, una derrota ante Federico Grandone. Hablamos de Arganiaraz. Lo está poniendo en foco la queja para ambos. Uno porque pega atrás y otro porque se agacha. Uno, dos de Arganiaraz. Atención, amigos de Boxeo de Primera. A prepararse que la bomba de KO puede venir en cualquier momento. Sí, son medio pesados, pedazos. Está tirando a invocarla, a acertar, a no errarlo, Lobera. Le falta la combinación, ¿no? Pero lleva la iniciativa y los golpes del combate. Tira el cuerpo, tira el pecho. Y la derecha entró dos veces, muy peligrosa de Lobera. Uno, dos de Pupi. La categoría medio pesado que tiene como campeón argentino a Franco Acosta. Que lo tiene Marcelo Cóceres en el primer lugar. Acá pelea el cuatro con el ocho. Linda, Zurda. Atención, eh. Llegó a la zona del oído. Le dejó zumbando el oído al Pupi. Zurda plena. Está tirando a fondo. Monzón. Y Arganiaraz trabaja un poco más porque si no... Está tirando a fondo Monzón. Veinte para el cierre del capítulo uno. Está incómodo Arganiaraz. Está en una posición de escapista. Sin réplica. Se acabó la vuelta uno. El rincon es... Muy bien, dejaron lo suyo. Rosati. Luis Díaz. Bordenave del otro lado. Arranca el capítulo dos. A boxear. Pantalón blanco para Lobera. Ha llegado bien en la primera vuelta a Lobera. Pero se durmió y salió el Pupi, mirá. Ojo que el antecedente inmediato de uno que se durmió en el ring de Cutralcó es... Noni, noni, eh. Ahí quedó. Doce nocautas en 17 victorias para Lobera. Cuatro derrotas. Arganiaraz un antes del límite ante Ángel Smith, a quien le ganó dos veces. Lo dice el catador Riesco. Se va colando el humo de la parrilla en el ring de Cutralcó. Pedime una completa, por favor. Pantostado. Es la hora, Riesco. Dos minutos para el capítulo dos. Buena combinación del Pupi. Se va despertando Arganiaraz y combina. Lo paralizó a Monzón. Que ahora mete la derecha larga. Tiene clase Algariás. Derecha en punta de Lobera. Cómo lo madrugó, atención, eh. Esa derecha es peligrosa. La habíamos mencionado en el primero, eh. Se escucha el tic-tac, eh. Otra vez. La bomba de Caos está por caer. 1'25, 1'20. Para el final del capítulo dos. A Chica Lobera. Se escabulla Arganiaraz. Uno, dos, tres, cuatro combinaciones de Arganiaraz. Está más activo Arganiaraz. Recibe Lobera y va a buscar otra vez. En el Mosconi de Cutralcó, donde está en juego el título sudamericano. Del cuarto del ranking argentino, Lobera. Ante el octavo del ranking argentino, Arganiaraz. ¿Sabe quién es el séptimo? ¿Quién? El Chacaré. Chacaré. Su coterráneo, pedazo. Arriba, Mercedes. 38'37. Quiere pescar Lobera la definición. Pero mira el Pupi. Mira el Pupi. Salió bien el Pupi, eh. Sí, creció, eh. El uno, dos del Pupi. Lo paralizó Arganiaraz. Cuando lo atacan a Lobera, se bloquea, se anula, pierde frescura, enseguida se inquieta, se le nota en el rostro, en el andar, en los movimientos. Hay que atacarlo a Lobera. Se acabó la vuelta, dos rincones. Espere. A boxear. Mire cómo salió, mire cómo salió. Con todo salió el Pupi. Que hizo gran parte de su carrera en los cruceros. Que hoy están los medios pesados. Movedizo, inquieto. Lobera quiere repetir la vuelta uno. Donde salió con voracidad a buscar la pelea. Lobera. Derecha en punta del sur de Lobera. Sí, pero ahora Arganiaraz se le mueve mucho más y lo contragolpea, eh. Qué se, pedazo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está el momento de Lobera. Ahí está el momento de Arganiaraz. Intercalan protagonismo. Ahora pelea al frente Lobera. Es que ahora está intentando volver a lo que vimos en el round inicial. Pero el Pupi se le mueve y quema fondo la derecha arriba. Se le mueve y combina el medio. Se cerró bien Lobera ahí. Lobera es un hombre más de una mano. Arganiaraz procesa algo más, combina algo más. Suelta ahí, suelta, suelta. Suelta ahí, suelta. Sin agarrar, sin luchar. Pero insisto con el factor anímico, mental. Cuando le duele la pelea a Lobera, lo siente mentalmente. Cuando no le salen las cosas, lo siente en ese terreno. Fíjense que ahí está. Bueno, ahí intentó Lobera, ¿no? Uno, dos del Pupi. Surra el Pupi a fondo. Le perdió el respeto a Arganiaraz, ¿eh? Sí. Le probó la mano. Y la pelea cambió. Y alternan protagonismo permanentemente. Por eso está buena. Y Lobera va hacia adelante, pero ya no usa ni el jab, ni tampoco la derecha. No hay dominado, no hay dominador. Lobera trata de colar una mano, una derecha en cross. Una zurda cruzada. 40 para el final. Saquen celulares. A posarlo en la pantalla. A votar. No, no, no. A votar acá. Ahí también, pero acá. En el round tres. Lobera lo persigue, pero no castiga, ¿eh? Lo veo con la boca abierta, además. Ahí sí. Linda zurda de Lobera. La aguantó Arganiaraz. Tiró el Pupi. Uno, dos, tres manos. Se frenó Lobera. Paso atrás. Zurda abierta. Los aciertos de Arganiaraz se agrandan en el grito del rincón. Veremos si aparece. Acá apareció, pero Martín Perazo para el cuarto. A boxear. BDP, 30 años. Participar en las redes sociales. Formar parte del Facebook, del Instagram. Las aplicaciones de nuestro ciclo. 30 años, riesgo, ininterrumpidos. Mañana, Godoy-Heiland. El especial después de la transmisión que llegará desde Rosario. Parte de los 30 programas de boxeo de primera. De los 30 especiales. Le piden a Pupi. El round empezó con el duelo de Jab. Mejor el de Lobera. Pero contestó a Arganiaraz. Algo que no hacía antes. Se consumió un minuto. Del cuarto capítulo. Es a 10 la pelea. En juego está el título sudamericano. Quedó en el aire Arganiaraz varias veces. Pero Lobera todavía no arriesga. Ahí sí conectó a la derecha. El Pupi tiene que achicar. Es más bajo. Pero fíjate, Martín. Que Arganiaraz no usa el Jab de derecha como le pidieron. Empezó, pero lo dejó. Amaga y se queda ahí. Tira con facilidad el boleado de mano izquierda. O ese cruzado. Ha decrecido el andar de Lobera. Tira menos. Tiene la iniciativa. El centro del ring lo persigue. Pero acuérdense del primer round. Cómo tiraba y conectaba. Nunca más eso. Este ha sido el round más tranquilo, pedazo, por ahora. Tiene que recobrar, recuperar la sagacidad. La prepotencia de ring que tuvo Lobera. En aquella primera vuelta. Sorda del Pupi. Uno, dos del Pupi. Siempre está concentrado y en pelea, Arganiaraz. No encuentra Lagunas. Y Lobera no saca las manos. Fíjense. Amaga, 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 hasta que Arganiaraz ahí contra las cuerdas, inteligentemente, trabo. Ahí es donde entramos en la duda. Si es el estilo, si es que está buscando la mano. O si es parte del gen boxístico de Monzón Lobera. Doble derecha del Pupi. Suenan las maderas del timekeeper. Se va la vuelta. Y se va sin que Lobera intente conectar. Ahí tira un tenue allá. A los rincones a votar y a escuchar a riesgo. Donde para mí Arganiaraz está un poco mejor. Veremos si reacciona Lobera. A boxear. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. Arganiaraz arriba por dos. A ver la gente, a ver qué dice la gente. Méteme a la gente, vamos ahí. 38-38. Esta pareja para los correntinos que votan. Para los de Catán que votan. Toma la iniciativa Lobera. Mete la derecha en ya. Lo rociaron a riesgo de transpiración. En el puesto de relato y comentario. Salió para la izquierda Arganiaraz. Intenta con el chap para salir golpeando. Lobera va para acorralarlo y tirar con el chap de derecha. Lo pone en foco. Tira Arganiaraz. Uno, dos, tres golpes. Combinando, atento. Caminando lateralmente. Saliendo de la zona de fuego. No le está pudiendo cortar el ring, Lobera. Lo intenta, pero lo deja. Y algunas manos quedan en el aire. De las pocas que tira, ¿no? Ahí metió una. En foco está el andar de Arganiaraz. La mirada de Lobera. Que ahí tiró tres y erró tres. Erró tres. No puedo dejar de pensar lo que hablábamos recién, Martín. El primer asalto, ¿no? Parecía otro boxeador. Ahí conectó bien y salió. Está confiado Arganiaraz. Espera su momento. Tira a fondo. Combina. Llega. Tres golpes plenos. Quizás sin tanto riesgo, pero llega. Y a Monzón le está costando. Se le escabulla Arganiaraz. Vuelta cinco. Mitad de combate. Falta un montón. Media pelea. En juego el sudamericano. Medio pesado. En este asalto Arganiaraz tampoco ha tirado demasiado. Se ha dedicado a moverse y a que Lobera quede fuera de distancia. Corre el cronómetro. Combinan fuerte. Ahí de anticipo Arganiaraz le mete cuatro o cinco golpes. Y Lobera no larga las manos. Se terminó. Mitad de combate. Con Facundo Gortz. Por knockout. Técnico tres. En una buena actuación de Gortz. A boxear. Esta es la cesta. Arriba Arganiaraz. En la tarjeta de boxeo de primera. Para la gente también está arriba el boxeador de Catán. El de verde y blanco. El que camina sobre las hojas. Insisto que no le puede cortar el ring Lobera para descargar. ¿Cómo le cuesta? Arganiaraz y Arganiaraz está bien físicamente porque no para de moverse. No, 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 no. E inteligentemente va al clinch para evitar el castigo de su rival. Lo camina bien lateralmente al ring Arganiaraz, el Pupi. Parece sentarle bien el cambio de categoría. Mirá vos. Uno, dos, tres golpes por dentro de Arganiaraz. Otra zurda del Pupi. Como ha calambrado pelea Lobera. Sin intentar combinaciones también, ¿no? Muevo el chap, le grita el rincón. Al Pupi, Arganiaraz. Que tiene pocos knockout en su carrera. Solo dos en doce. Ahí está. ¡Fuera de Lobera y Arganiaraz a la gona! Llegó la cuenta. Reclamó la caída al Pupi. Fue clarita la derecha, ¿eh? Llegó la bomba de Matías Lobera. Lo agarró retrocediendo, mal parado también. Vamos a ver qué pasa. Queda un minuto diez, perazo. Lo agarró mal parado, pero es un buen envión para renacer en el combate para Lobera. Y son un par de puntitos. Se le abre la puerta a Monzón Lobera. Insisto, no parece sentido el Pupi Arganiaraz. Pero una caída en el profesionalismo te da la vuelta casi siempre por dos. Cuarenta para el final. Y en esta vuelta donde pasa poco como la anterior, ni hablar, ¿no? Le piden tranquilidad al Pupi. Sí, cuando estaba en la lona, ¿eh? Se quejó del golpe en la nunca, supuesto. Ahí metió una buena izquierda a Arganiaraz. El rincón lo dijo tranquilo, sí. Que no se saque mentalmente por la caída. Lo va a lamentar en el rincón. Vamos a posar la cámara sobre Arganiaraz. Que seguramente estará enojado por la caída. Linda zurda mete arriba. Uno, dos, tres golpes de Arganiaraz. Una zurda de Lobera. Te fue la mano y nada más en la vuelta. Rincones. Se puso interesante, perazo, esto, ¿eh? Puede haber nacido otra pelea, Riesco. A ver. No se dijo nunca esto, pero anótelo. Ah, yo la anoté. Vuelta siete. A boxear. Sería prematura porque fue a los seis y no a los nueve, pero bueno. Pantalón blanco para Lobera. La tarjeta de Riesco lo tiene a Monzón Lobera. Uno arriba por la caída de recién Darganiaraz. Pero le queda cuatro rounds, ¿eh? Mucho. Queda mucho, pero acá no hay tiempo ni lugar a equivocarse. Lo sabe el Pupi. Choque de zurdos. El cinturón medio, pesado, espera Dueño. Para el centro sudamericano. Paso atrás para Lobera. Derecha en punta. Linda zurda de Lobera. La aguantó el Pupi que fue. Lo esperó bien, ¿eh? Como en el primer round. Metió el veneno Lobera. La caída de la caída se está apurado. Y en el apuro se puede equivocar. Y está dejando golpes en la guardia de Lobera. Lobera lo sabe. Por eso tratará de aprovecharlo. El uno, dos de Lobera de afuera puede ser la clave. 1'40, boxeo de primera. La producción de torneos. La noche de viernes. Mañana Rosario, boxeo de primera. Entró bien, ¿eh? Entró bien la izquierda de Lobera. Que encontró en la caída de Arganiaraz. El envión que necesitaba. Sí, porque los golpes que se festejan de Arganiaraz en un 90% están en la guardia de Lobera, ¿eh? Ahí en el hombro. Zurda abierta de Arganiaraz. El uno, dos del Pupi. Tira abajo. Lindo cross de mano derecha de Lobera. Contragolpeó bien. Lo aguantó justo Arganiaraz, pero sintió la mano arriba, ¿eh? Más claro Lobera en este asalto. Arganiaraz tira más, perdón Martín, pero queda en la guardia de Lobera. Casi le apagan el monitor al Pupi. No, 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 no. Ya hay una clave. Es en la estadística. Ganó 12 de 17, Lobera. Es un noqueador. No tiene números de noqueador el Pupi. Ascendente de Lobera. Y bien abajo también. Izquierda de Lobera. El Pupi quema el cuerpo. Debe reencontrarse con su boxeo Arganiaraz. De lo contrario, va a padecer el combate hasta el final. Suenan las maderas del Tenkeeper. Quedarán tres rounds por delante, señoras y señores. A los banquitos. Bueno, verazó. Últimos tres asaltos. Y a boxear. Y arranca el octavo. Y ustedes pueden hacer sus apuestas. Lobera arriba por dos para el ojo periodístico de riesgo. Pantalón blanco para Monzón Lobera. Pantalón verde para el Pupi Arganiaraz. La gente también le da un voto de confianza al de Corrientes. Al de Goya. Al que vive en San Miguel. Al más alto del ring. Y en la derecha. Otra vez Lobera. Esa derecha al principio del combate. La derecha en cross. La zurda cruzada. Y el factor anímico que jugó a favor de Lobera después de la caída de Arganiaraz. Sí, rompió la pelea. Un combate muy parejo donde Arganiaraz estaba arriba para mí por la mínima. Está amagando Lobera para meter el estiletazo de mano izquierda. Sale el Pupi por dentro. Insisto que va bien cubierto Lobera. Y los golpes de Arganiaraz quedan en sus guantes. Sorda abierta de Arganiaraz. Que tiene que volver a la cantidad de golpes y a la puntería. En una sola mano no daña. No, pero hay que ver si el resto físico le da. Y además Lobera si lo deja, ¿no? Que recuperó la iniciativa. Pero con ofensiva. Buen cruce. La derecha de Lobera. Lo anticipa Lobera. Recobró el brillo en los ojos Lobera. El ojo de Tigre. Barganiaraz. El Pupi metió de rebato una izquierda. El Pupi metió de rebato el 1-2. Y otra izquierda abierta. Y un ascendente de mano zurda. Y Lobera responde. Y el Pupi la mete de derecha. Se armó. Buen tramo de pelea. Se armó la rosca. Y no es Pascuas. 40 para el cierre. Se puso bueno. Prepara la lona. Que no se rompa el ring. Prepara la lona. 29-28. Y traba a Arganiaraz porque llegó Lobera. Bien arriba y abajo. Sin luchar. Sin luchar. A ver qué suelto. Está buena la pelea. El 1-2 del Pupi. Está buena la pelea. Señoras, señores. La derecha abierta. Darganiaraz. Se va cerrando el capítulo 8. Quedarán 6 minutos por delante. Se acabó la vuelta. Rincones. Saltos en la voz de Martín Perazo. Y a boxear. Ramón, Matías, Lobera, Nicolás, Leandro, Arganiaraz. Blanco el pantalón de Monzón. Verde el pantalón del Pupi. Arriban las tarjetas. Lobera para boxeo de primera. Tres puntos. La caída clave. Sí, sin duda. Estaba pensando justo en eso. No solo en las acciones del combate. Como rompió la pelea. Me parece que entró un gancho de derecha de Lobera. Que le pronunció el señor a Arganiaraz. Que le quitó aire. Firmerchap. Le piden al Pupi. Se la va a jugar el Pupi. Sabe que se la tiene que jugar si quiere quedarse con la pelea. Pero tiene que tratar de intercalar los golpes. Abajo, arriba. No ser tan frontal y reiterativo arriba. Porque cubre bien Lobera. Ahí llega de anticipo Arganiaraz. Quedó en el aire la mano de Lobera. Necesita encontrar un acierto Matías Lobera. Se le escurre el round. Buena izquierda de Lobera. Linda. Llegó amortiguada. Pero llegó uno, dos de Arganiaraz. Tres, cuatro, cinco golpes de Arganiaraz. Lo movió a Lobera. Pero fijate que siempre arriba. No termina con un gancho abajo. No, no, no. Que lo pueda sorprender a Lobera. Y uno va perdiendo potencia, ¿no? Y encima Arganiaraz no es noqueador. Buscó el gancho a fondo. Lobera. Insiste que en la sumatoria de golpe Arganiaraz. Zurda cruzada de Lobera. La mano izquierda de Lobera lo mejor del round. Estamos en Cutralcó, en el Mosconi. En juego el sudamericano. Llave Llaneda se quedó con la pelea. El título argentino súper ligero. Femenino. Ante Claudia López. Van tranquilo. No, 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 no. No lo mueve Arganiaraz a Lobera. Paso atrás, suelto. Ha intentado encontrarlo, pero no lo ha movido en la vuelta. Y Monzomba. Y Monzomba. Uno, dos de Arganiaraz. Y Monzomba. Pero fíjense, como los golpes de Arganiaraz quedaron en los guantes de Lobera. Y Lobera lo castigó con uno abajo. Señora, señores. Otra vez la derecha de Lobera. Se va a cerrar la vuelta nueve. Último descanso por delante. Y a boxear los últimos tres minutos para definir el sudamericano medio pesado. Se la tiene que jugar en la ruleta de Cutralcol, Pupi, porque se queda sin nada. Tiene una ficha. La quiere jugar a knockout. Lobera para nosotros arriba. Si no enloquece, si no se regala, se quedará con la victoria. Pero salió decidido. Y a buscar la definición. 12 de 17 ha ganado por knockout Lobera. 2 de 12 ha ganado por knockout Arganiaraz. Bien, Arganiaraz. Derecha arriba por parte del Pupi. Zurda arriba por parte del Pupi. Lomba lentona el rincón Arganiaraz. Que mete cabeza, que mete izquierda, que mete vida. Y Lobera se planta, ¿eh? Bien, Lobera ahí. Mete un buen aparte de mano izquierda. Ahora el 1-2 de Lobera. Pero bien Arganiaraz también castigando abajo, que era lo que pedíamos, ¿no? Que sorprenda. Se hace de calle la pelea. Se hace de esquina. No, 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 no. Es un round furioso. Usted no metá la cabeza, usted no lo baje. Le hizo una llave de titán. Lobera, Arganiaraz. Los dos llegaron, ¿eh? Y con potencia este round. Vale, así no vamos. Vamos, no luches. Se va la pelea. Se lucha la pelea. 1-20. Venía el ring de Cutralcó. Donde se apaga la noche. Vamos, suelto, suelto. Suelto, tranquilo, vamos. 1-2-3 golpes de Arganiaraz. 4 horas. No, 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 no. Terminó con una buena izquierda en cross, Arganiaraz. Ahí metió la derecha boleada. Sí. Otra vez la izquierda. Está acertando Arganiaraz. Es que Lobera se regala. El lugar de seguir a distancia va al golpe por golpe. 45-44 boxeo de primera producción de torneos. La noche espera por el título. El título espera por el dueño. Lobera y Arganiaraz pujan por ese lugar. Buena combinación del Pupi. Se para Catán. Se planta el de Corrientes. Se lo lleva por delante el de Catán. Se para San Miguel. ¿Dónde vive Lobera? Faltan 12. Se cierra la pelea. Hagan sus apuestas, mis amigos. Señoras y señores. Llegaron a 10 asaltos. Final del boxeo. Para Lobera y Arganiaraz. Adolfo Alvarado puntuó 97-92. El profesor Carlos Villegas marcó 96-93. Y el doctor Fabián Dayelo puntuó 95-94. Y el título sudamericano medio pesado vacante en decisión unánime. Queda en poder del nuevo campeón de Goya. En la provincia de Corrientes. El monzón del Club Comunicaciones. Matías Lobera. Ganó Matías Lobera. Ganó Monzón. Se queda con el título sudamericano. Señoras y señores. Tomen asiento. Porque estamos con consejos de primera.